Ante su santidad, no puedo llorar. Ante su santidad, no puedo llorar. No puedo llorar, 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 no puedo llorar. No puedo llorar. No puedo llorar, no puedo llorar. Ante su santidad, no puedo llorar. No puedo llorar, 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 no puedo llorar. 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 Sea el bien, yo lo pagaré, recorríme con este punto al Señor que te lo piensé. Más lo mejor de mi Padre, yo presentaré, sea un sacrificio en bella voz, que es el viento del Señor. Lo que me puede, se conforma, Señor puede ofrecer. Amén. Te conforma, Señor puede ofrecer. Amén. 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 mi hermano Zapatero también que me pidió la oración y va a estar viajando a Yungay esperamos que tu gracia y tu amor con nuestra hermana sea tú ayudándonos sea tú ayudando nuestro hermano Humberto Señor guiándolo, guardándolo y sea tú protegiéndolo en tus manos le damos las gracias Señor también porque mañana iremos a trabajar a la parcela y los hermanos que están disponibles que han conversado Señor, danos la gracia danos la sabiduría para llegar bien a ese lugar y poder trabajar Padre poder hacer algo en el día de mañana y tu gracia sea cuidándonos y protegiéndonos te amamos y te bendecimos te damos la honra, te damos la gloria te damos la alabanza a ti sea todo dado ahora bendícenos en tu palabra esta noche bendícelos grandemente Padre a los hermanos que están conectados a los hermanos de quizá de Lanco los hermanos de Puquiñe Padre los hermanos de Valdivia Señor, mi hermana Frecia de Paipote que mandó muchos saludos estos días y la oración por todos los hermanos de este lugar y también por lo que tú le has estado guiando y ayudándole para oír la palabra y estar siempre cerca de tu palabra le has bendecido a través de ese nuevo que le pudimos enviarle Padre y está oyendo tu palabra y te amamos y te bendecimos y te lo entregamos a ti en tus manos oramos por nuestra hermana Norma Jensen también que también ha estado yendo algunas veces sea tu gracia con ella Padre tu amor y misericordia sea guiándola y nosotros encarecidamente te damos la gracia porque tú nos permites estar aquí Padre sabiendo que estos días es un día de mucho movimiento Señor de mucha fiesta habrá muchos curados Señor pero tú nos librarás y nos cuidarás Señor tú nos darás la fuerza para andar correctamente y cuidarnos también correctamente Señor no creernos más allá de lo que no somos sino creer que tú eres el que cuida nuestra vida te amamos y te bendecimos te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios tengo entendido que llega mi hermana Cañeta no la veo nuestra hermana María entonces vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 en el nombre del Señor Jesucristo porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Amén Amén pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios Amén pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén ya pues pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes Amén por la locura de la predicación Amén porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras Amén más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios Amén Señor te amamos y te bendecimos y rogamos que tu gracia, tu amor en tu palabra sea tú bajando a cada uno de nosotros te lo pedimos por tu palabra por tu amor en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén vamos a asiento mi hermano y esperamos que Dios nos sea ayudando Dios nos sea guiando hemos estado mirando ya tres reuniones el poder de Dios de ver cuán maravilloso es su palabra la palabra poder significa autoridad significa dominio significa potestad y también significa reino entonces esperamos que esta noche Dios nos meta más en su reino va hasta aquí mi hermano Humberto yo lo hacía viajando a mañana Dios le bendiga me voy a acordar del nombre delante le damos la honra y la gloria a él y cada hermano cada hermana que esta aquí mi hermano quiero decirle que si Dios Dios lo ha llamado si Dios lo ha escogido un día vamos a tener que dar cuenta de lo que Dios colocó en nuestros corazones recuerde que a Dios nada se le va a escapar nos conté en un mensaje que estaba viendo nuestra esperanza está en Dios y el poder de Dios también se materializa una visión se materializa frente a ustedes así como la radio y la televisión si Dios lo ha llamado a usted para que lo haga así ¿creen usted eso? así es se ha demostrado voy a pedirle que guarden silencio lo más que puedan y no se alboroten porque ciertamente causaría una interferencia y todos los cristianos por favor oren por mí silenciosamente en sus corazones yo estoy aquí representando al Dios que ustedes aman ¿cuántos lo creen? en este momento estoy aquí representando al Dios que ustedes aman yo también lo amo y deseamos que Él no hable deseamos que si yo le estoy hablando la palabra la palabra de Dios a usted no se le pase por alto que se mantenga ahí orando con discernimiento y pidiéndole a Dios que Dios le dé esa habilidad amén y algún día glorioso usted y yo cada persona aquí se parará delante de Dios para dar cuenta de nuestras vidas así que Dios no lo ha llamado solamente para que usted esté sentado Dios lo ha llamado para cambiar su vida y no va a pedir cuenta que es lo que le hemos hablado a otros porque puede que yo le hable a otro palabra y la palabra que yo le esté hablándole a otro no la estoy viviendo entonces me estoy me estoy demostrando como un profeta falso como un pastor mentiroso como un cristiano mentiroso un cristiano fato amén ¿cuánto dicen amén? entonces deseamos que el poder de Dios si lo ha llamado si lo ha escogido haga algo en el que amén que lo que vea que usted no ha podido ganar la batalla vea que Dios la puede ganar amén y cuando usted ve que Dios puede ganar la batalla usted va a tener confianza ya no en un hombre va a tener no va a tener la confianza en la iglesia va a tener la confianza en la palabra amén porque la palabra es viva amén y eficaz amén por eso Pablo dice dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden dígame usted esta tarde si no es locura para las personas del mundo que no conocen a Dios y que lo vean a usted mi hermano o a mí lo vean trabajando y luego venir a reunión cuando lo correcto se le dice a la casa descansar lo correcto se le dice a la casa estar con los hijos pero en cambio usted viene a reunión viene a reunión los miércoles viene a reunión los viernes y viene a reunión los domingos entonces para la otra persona usted es un loco usted es un chiflado amén no le cabe en la cabeza no puede entender como en esta fiesta no se puede pegar una bailada de cueca estoy hablando de los creyentes no a los a los manos facturados amén creo que me entiendan yo quizás sea un poquito duro en esto pero cuando Dios saca el baile lo saca de corazón cuando Dios saca el mundo no lo saca así por encima amén oh espero que Dios le ayude Dios le dé gracia amén entonces quizás en algunas cosas aquí hay hermanos quizás de lo que estoy hablándole y quizás yo no las voy a permitir en la iglesia nunca hasta que muera amén después ustedes son libres amén amén pero hasta que muera yo quiero predicar lo más correcto amén que es lo que es la Biblia y que lo enseñó un profeta no quiero yo colocar mis interpretaciones no quiero colocar yo mi deseo porque si Dios va a levantar un ministerio quíntuple y este ministerio quíntuple es pastores profetas evangelistas maestros y más allá y el primer ministerio y obispo de toda la iglesia es el apóstol y es el profeta entonces yo como ministro no puedo agregarle ni quitarle ni hacer algo que su siervo no lo hizo nunca y cuando nosotros lo hacemos significa creyente manufacturado va no me dice mucho menos amén amén ahora todo creyente está libre es libre ante Dios y yo soy libre ante ustedes de yo predicarles la verdad y ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran pero si usted ama a Dios va a creer que hace la palabra amén lo cree ve dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios quien de nosotros aquí en esta tarde no puede decir que la palabra es poder y usted sabe que la palabra tiene fuerza usted sabe que cuando llegó este evangelio usted no daba ni una chaucha era un cristiano chauchero como dice su libro el profeta que Lot valía cien Abraham un creyente como Abraham pero habían cien Lot manufacturados amén cien Lot que sufrían con el pecado que sufrían con la inmundicia pero nunca salían había cien metidos en la fonda en Sodoma pero había un Abraham metido allá donde no había nadie donde estaba solo con su naturaleza pero ahí estaba Dios con él pero cien de estos Lot de estos manufacturados le hacían la par a Abraham que era uno solo no tengo nada mi hermano no tengo nada yo fui un muchacho mi hermano que le gustaba la fiesta y diraba con las acordeones con las fiestas con las cuecas y todo pero cuando Dios me llamó yo no sé que fue lo que hizo Dios Dios sacó eso amén y nunca más he tenido deseo de un baile de cueca de un baile de rock and roll de un cha 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 de un bambo no Dios saca algo lo sana Dios le ayude Dios le dé gracia amén porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré la sabiduría de que de los sabios y como entiende usted la palabra que dice la escritura que el principio de la sabiduría es el temor hay una sabiduría genuina pero no una sabiduría del hombre una sabiduría en Dios y la sabiduría en Dios no se pierde permanece para siempre amén pero hay una sabiduría del hombre que se transforma en una filosofía de todas las cosas si esto no me hace bien esto no me va a hacer mal y no se da ni cuenta como se va deslizando y va cayendo en el formalismo va cayendo en lo que fue nuestro hermano Lot y Lot no es el creyente que es raptado o arrebatado Lot es el creyente que sufre pero pasa la tibulación oh Dios no ayude y aún pasando la tibulación Dios le habló Dios mandó los ángeles para que le hablara con todo mi hermano tenía sus propias ideas mira Lot escapa al monte a pisa y Lot le puso cabeza a lo que los ángeles estaban diciendo pero no es mejor que me vaya a la ciudad de Soal que está más cerca ya en la segunda oportunidad permisiva que estaba pidiendo Lot mi hermano llegó la consecuencia de toda la raza mi hermano que se mezcló dice los siervos profetas en un mensaje que en esa misma hora cuando Lot pidió eso entró en demencia y por eso fue que sus hijos la violaron o sus hijas lo curaron por eso que él tuvo relaciones con sus hijas y de una de una de sus hijas salieron los moabitas y de la otra a ti no me acuerdo el nombre la mezcla o que Dios nos ayude usted puede estar diciendo la palabra pero no la mezcle mezclarla significa cuando usted le colocan condimentitos amén y hoy día no estaba mi esposa en la casa y tenía deseo comer cazuela entonces vine saqué un pedazo de carne mi hermano y me hice una cazuela como la que a mí me gusta con alto comino con alto orégano alto condimento amén no encontré las corbatas chicas pero encontré las grandes amén bueno uno la hace de acuerdo al sabor que uno tiene después más encima cuando ya me sirve el caldito le eche jengibre quiero decirle que aquí yo no le puedo echar jengibre ni comino ni mezclarlo aquí tengo que comérmelo tal como él me lo da las papas yo no las pelo las lavé bien las partí por la mitad y me las como con cáscara y todo porque la cáscara está la mejor sustancia para ir al baño o sea para drenaje está bien esta palabra amén entonces cuando nosotros cocinamos o hacemos algo lo hacemos a nuestra manera pero cuando Dios nos da el alimento sea amargo sea dulce tenemos que comerlo tanto porque Pablo dice un poquito de levadura leuda toda la masa un pequeño el científico mi hermano con la sabiduría con el entendimiento él todo lo ha mezclado y el científico está vuelto loco porque ya no sabe qué hacer porque la palabra de Dios tiene que cumplirse amén ven pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos cuánto hombre hay entendido en la materia del mundo que domina la política domina la religión domina todo y son entendidos usted lo que les pregunte lo entiende pero Dios lo va a desechar porque Dios no quiere ese hombre entendido en política ese hombre entendido en materia ese hombre no Dios quiere él enseñarlo por eso que no estamos en contra aquí yo nunca he estado en contra que mis hijos estudien o ustedes los hermanos de sus hijos estudien pero nunca pongan por delante lo que han estudiado porque entonces van a perder miren siempre a Dios Dios es nuestro mejor sabio amén destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos Dios no quiere gente sabia en la palabra Dios no quiere predicadores que predican la palabra con dones que Dios les da y que la puedan desarrollarla no Dios lo que quiere que tanto el predicador o el pastor o el creyente vivan lo que está en la palabra haya vida amén ¿cuánto creen así su palabra? amén por eso Pablo dijo Pablo ustedes tienen que entender aquí Pablo era un sabio era un hombre más entendido pero cuando iba camino a Damasco a la once del día Dios lo botó de su caballo y más encima lo dejó ciego amén y no supo que hacer y señor quien eres yo soy Jesús a quien tú persigues mire los sobrenatural bajando oh quiero que me entiendan todos los que los demás que iban a correr dice la biblia escucharon algo pero no no escucharon una voz pero Pablo escuchó la voz mi hermano yo soy Jesús a quien tú persigues tú crees que me estás haciendo un servicio a mí me ha estado siguiendo a los cristianos le ha estado permitiendo que los maten pero ahora te toca esto torno amén ahora tú te llamarás Pablo te voy a cambiar el nombre que tiene Saulo perseguido o perseguidor ahora te voy a poner un nombre Pablo que significa perseguido y luego quedó ciego no supo que hacer y por allá lejos había otros hermanitos orando no recuerdo el nombre de la niña estaba orando y era de los creyentes mi hermano que oraban de los creyentes que no tenían miedo pero apenas Dios le habló de Pablo de Saulo dijo se puso en el resort pero Dios le dijo que a tres días de camino iba a caminar y lo iba a llevar donde un siervo para que él orara viene lo llevó a humillarse lo llevó a reconocer que con toda la sabiduría que tenía no le servía para nada que con todos los amigos romanos que tenía no le servía para nada que ni aun de su nacionalidad que era griego no le servía para nada eso es lo que Dios quiere decir de mí quiere que seamos un don nadie por eso dice su siervo en otro mensaje dice cuando Dios escogió a Pedro un hombre sin educación un hombre pescador y Dios lo llenó con el Espíritu Santo y lo mandó a predicar a los intelectuales y tomó un Pablo intelectual lo hizo un don nadie y lo mandó a predicar a los que nos deían nada dice ¿por qué lo hizo así de esa manera Dios? para que no tuvieran que pensar en nada por eso que Pablo ahí en 2 Corintios o 1 recuerdo no vengo con sabiduría ni con poder ni con demostración nada humano Pablo sabía que lo que estaba lo que estaba recibiendo era del Señor Jesucristo era del Rey de Reyes el Señor de señores era un poder que no se podía explicar pero estaba es como cuando Dios sana a un hermano ¿cómo le vamos a explicarle cómo Dios lo sanó? sencillamente Dios lo sanó ¿cómo usted le va a explicar a un doctor que tenía un mal y después no lo encuentra? yo vi ese nódulo ahí estaba le mandé el examen y ya no está es Dios por mi hermano por eso que cuando venían enfermos y muy enfermos y eran sanados el hermano todas esas enfermedades y esas personas como han venido anótenlas en un papelito dejen un libro guardado que el médico tanto registró que estaba enfermo así, así, así para que conocieran que el poder de Dios es más grande para que conociera la gente hoy día mi hermano que la gente hoy día solamente se tratan de burlar tratan de de menoscabar lo que Dios ha hecho y no sabe usted en qué lío está cayendo me recuerdo que un día tres personas o cuatro se pusieron de acuerdo viendo al profeta hacer estos milagros estas señales viendo y discernir el poder de Dios trabajando y estos hombres se pusieron de acuerdo y vamos a escribir un papelito que tenemos esta enfermedad y las vamos a mandar para adelante porque querían ri, ri, re si es verdad eso mismo ri ya se me vuelco ya si, si hermano es que la lengua no me da amén ri bueno seguimos vamos a tengo un problema a veces y y cuando toma le toca y toma ese papelito y ve la enfermedad que tienen y las personas estaban ahí su siervo lo llamó para que se arrepintiera porque no hay cosa peor que alguien hable mal del poder de Dios y una persona se arrepintió y los otros dos o tres no se arrepintieron y le digo por tanto los mismos que ustedes escribieron los mismos serán ahí ellos mismos profetizaron lo que querían por eso dice su siervo en otro mensaje lo que usted teme eso le va a suceder porque usted tiene miedo de algo y cuando usted tiene miedo de algo está llamando al demonio amén amén cuánto desea echar fuera al demonio que está en su vida no le tenga miedo enfriéndelo amén cuánto lo creen cuánto le dan gloria a Dios todo lo que tenemos que reconocer es solamente una cosa yo no lo puedo hacer pero tú lo puedes hacer recuerden el mensaje el domingo sin mí nada podéis hacer yo no hago nada yo no hago nada el hijo no hace nada si el padre no lo hace o sea Jesucristo no hacía nada si el padre no se lo mostraba Juan 5 19 que estamos viendo el domingo entonces nosotros como creyentes tenemos que reconocer que ninguna sabiduría de este mundo nos va a dar la vida eterna ninguna sabiduría de este mundo nos va cambiando porque la sabiduría de este mundo sirve para descubrir el cáncer el cáncer lo descubrió un señor que se llamaba cáncer y encontró ese demonio encontró esas células que corrompía la otra y corrompía la otra y la otra y la pilló cáncer por eso se llama cáncer cada enfermedad tiene el nombre de la persona que lo descubrió pero estaba ahí Dios le permitió descubrirlo pero él sabe que no puede echarlo afuera usted sabe que hay miedo y no lo puede echarlo afuera solo Dios lo puede sacar usted sabe que bueno va a contestar y eso es un demonio y usted quiere sacarlo pero no puede pero Dios lo puede hacer Dios sabe que tú eres mal genio te pichan una cosita y ya te altera pero tienes que reconocer que eres mal genio y cuando tú reconoces señor yo soy mal genio y no quiero y no puedo cambiar pero yo creo que tú me puedes cambiar todo lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos que sin mí nada podéis hacer mira señor le hablo la palabra a mi esposa y lo primero que mi esposa me quiere pegar señor dame sabiduría para hablarle a mi esposa porque cada vez que le hablo chocamos entonces el hombre va a orar quizá mi hermano clave va a orar no le hablen más vívele amén 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 lo que no sabe ella que se está yendo contra Dios eso es amén y lo que no sabe ella que mi hermano Craig mira ahora ya no es uno que contesta es uno obediente amén 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 mi hermano Craig como desearía que su esposa estuera aquí no es cierto sus dos hijos estuera aquí pero no no pasa nada como los voy a conquistarlos no hay sabiduría de este mundo que los paga amén solamente creer en Dios amén 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 pero cuando yo me pongo y y y que ay ay ya me lleva la sangre ay entonces estoy echando a pedir el pan así es amén tengo que sacar el carácter a mi hijo tengo que mordiarlo amén 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 cuando deseamos que nuestra familia llegue amén Dios tiene que mordiarlo a nosotros amén 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 Pero tenemos que aprender a callar. Aprender que en nosotros no hay nada. No hay nada bueno. Todo lo bueno que hay en nosotros es de Dios, mi hermano. Pero a veces con una palabrita se vamos a perder todo. Amén. Yo le digo por mi mano a Clark porque él lleva años perseverando aquí, mi hermano. Y su esposa no viene. Y tiene dos hijos, dos hijos. Está mi hermano Flores, ¿a dónde está mi hermano Flores? Ah. Ya. También, pero ha estado viniendo su hijo. Alegre. Todo hermano, quizás, una esposa. Aquí mi hermana Ana. ¿Cuánto es mi hermana Ana? A Aceitón. Quizás su esposo no quiera nada. Pero está en todo que usted calle, mi hermano. Para ver el poder de Dios, mi hermano. Si el poder de Dios no somos nosotros, es Dios, mi hermano. Más bien nosotros echamos a perder el pan. Dios nos da la posibilidad que nos paremos y a veces lo echamos a perder porque somos tan mal gente. No nos gusta que nos insulten. No nos gusta que nos digan nada, pero que abren bien. Uy, que nos pasen las manos así, mi hermano. Al gatito, mi hermano. Usted lo peina al gatito. Uy. Y saca con té. Cantre gatito. Le pasa la lengua por aquí. Uy, puro mururum. Pero le pásenle la mano al revés. Tómelo así, de la colita y de la barriga. Y tenga tanteando la ollita. Y va a ver que de a poquito van apareciendo las garritas. Y a la segunda pasada ya es tan grande. A veces muchos de nosotros nos comportamos como gatos. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Tenemos una naturaleza de gato. Va, se me cambió el mensaje. Pero queremos ver el poder de Dios, mi hermano. Yo lo anhelo. ¿Cuánto anhelamos el poder de Dios? Y el poder de Dios, mi hermano, es porque Dios tiene que hacer algo en nosotros. Dios no va a hacer, no va a demostrar su poder en una persona que se comporte como gato. Amén. Usted le puso la comida al gato y el gato le muera con esta barriga y le hace fieste y lo miro y ya. Empieza. Ah. Pero cuando usted al gato le da comida. Anda sacándole lo que pilla. Ah. Dios no quiere esa naturaleza. Amén. Amén. Dios quiere darnos poder. Amén. 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 Por eso que vamos a tener que dar cuenta. Sí, así dice tu palabra, rey. Yo estoy aquí representando al Dios vivo. Amén. 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 Al Dios que ustedes aman. Amén. 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 Y algún día glorió su Dios para dar cuenta por nuestras vidas y por lo que hemos hecho con Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, si Jesucristo tuvo poder, tuvo fuerza, si él cayó cuando él tuvo que callar. Amén. Amén. Si él abrió camino cuando a él le pegaron, cuando a él lo objetiaron, cuando a él lo crucificaron y no dijo nada. Amén. Amén. ¿Qué poder, qué fuerza está demostrando usted? ¿Qué poder de redención está demostrando en su vida para poder que esa otra persona entre? Amén. 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 O a él se pensaba que los golpes. No, mi hermano. Amén. 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 ¿Cuánto dice la Quique? Amén. Amén. Pero yo no soy Dios, por mi hermano. Amén. Estamos dependiendo de Dios. Amén. Amén. Y tengo una naturaleza difícil. Amén, señor. Pero tengo que reconocer que soy, soy fregado. Amén. 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 Quizá a usted le gusta bailar Pero a mí no ya Allá usted con su vida Pero a mí no me gusta Amén Yo creo en un Dios real y verdadero Quiero pararme En aquel día y decir Amado Dios Cuando estuve con ellos en New York Yo traté de representarte Con todo mi corazón En toda forma que pude Y estoy agradecido Que tú hayas descendido Y probado Que lo que yo estaba hablando Era la verdad Amén Depende de ustedes Lo que hagan con ellos Amén Por eso yo les he dicho a ustedes Me llega un folleto Yo los pido en CD Le sacamos Y se los sacamos Ahora Depende de usted Lo que usted va a hacer Con ese folleto Amén Pero yo no quiero yo sentirme culpable Que ese folleto Que viene explicando Una parte de la palabra Lo tenga yo guardado Escondido No lo tiene usted Porque yo creo Que el mismo Dios Que me guía a mí Tiene que guiarlo a usted Yo no creo Que hayan dos Dioses Yo creo que hay un solo Amén Ahora Si usted no lo lee Allá usted Si usted Toma la Biblia Y no la lee Allá usted Amén Pero Dios No ha dado todo Amén Amén Y Dios No va a ser responsable Amén Amén A cada uno Amén 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 Pues Dice ¿Dónde está el sabio? Así es verdad Pablo en Primera de Corintios No veinte ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador De este siglo? Ese que le gusta pelear Contender Así es Crece mejor que el otro Amén Eso es verdad Mi rey Amén 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 ¿Dónde está el disputador De este siglo? ¿No ha enloquecido Dios La sabiduría del mundo? Amén Amén Pues ya Que la sabiduría de Dios El mundo No conoció a Dios Mediante la sabiduría Agradó A Dios salvar A los creyentes Por la locura De la predicación Amén 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 Porque los judíos Piden señales Es verdad Mi rey Y los griegos Buscan sabiduría Así es Señor Pero nosotros Pedicamos a Cristo Crucificado Amén 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 Para los llamados Así judíos Como griego Cristo Amén Amén Poder de Dios Amén Amén Y sabiduría de Dios Amén Amén ¿Quién de nosotros Se puede parar Decir Yo antes era esto Y ahora soy esto Amén Amén Yo antes era ladrón Y ahora ya no robo más Amén Amén Yo antes era mujeriego Y ahora Dios sacó Ese diablo de mí Amén Yo antes hablaba Amar de los hermanos De sacar el cuero Ahora ya no puedo hacerlo Amén Amén ¿Quién se puede parar así? Amén Amén Cristo dijo en aquel día ¿Quién me puede Redarguir de pecado? Amén O sea ¿Quién me puede acusar? Amén 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 Bendito rey Que usted pueda pararse En su cuadra Pueda pararse aquí En la iglesia Pueda pararse En su trabajo ¿Quién me puede acusar? Amén Ahí tengo que estar Bien parado Amén Todos lo acusaban Todos lo condenaban Digo ¿Quién Me puede acusar De pecado? ¿Quién me puede acusar Que he engañado A alguna mujer? ¿Quién me puede acusar Que he robado? ¿Quién me puede acusar Que he mentido? Bendito rey No había nadie Porque nunca lo hizo Pero en cambio Tú y yo lo hicimos Hemos mentido Algunos han robado Otros han quitado A la mujer Al prójimo Otros Miren la carencia ajena Amén Amén Y que vayamos a hablar más Amén Tenemos que reconocer Lo que antes fuimos Y ahora Dios Está haciendo una obra Maravillosa Amén Amén Hay un cristo antiguo Que cantamos nosotros Despierta hermano querido Despierta hermano querido Mirá que ya está tronando Si siete no te despiertan Jamás Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Dicen amén 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 Segunda de Corintios 4 4 dice Pero tenemos Este tesoro En vaso de barro Amén 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 Para que la excelencia Amén Amén Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Amén Amén Y no de nosotros Amén Amén Dios quiere hacer su obra De tal manera Que sea el que la haga Y no yo Me haga la obra Amén Por eso que Pablo dice Dice Pues tenemos Este tesoro Este tesoro La palabra Amén Está cayendo Aquí en mi vida Este es un vaso de barro Gloria a Dios Porque yo soy tierra Amén Fui tomado de la tierra Y de la tierra Voy a volver Pero el que está Aquí adentro No mi hermano Amén Pues tenemos Este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia Del poder De Dios Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Amén Así que esta tarde Debemos darle la gracia Amén 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 Porque Dios Tiene autoridad Y tal autoridad Tiene Que usted tiene Un demonio Llamado Lujuria Miren lo que le acaba De decir Y no lo puedo No lo puedo Sacarlo Amén Dios tiene autoridad Para echar Fuera ese demonio Amén Y Dios Cambiarme Mi vida Amén Amén Entonces ¿Cuántos desean Que Dios Cambie Esa vida? Amén Dios saque A nosotros Los viejos Las pasiones Juveniles Amén Amén Yo voy Para los 67 Mi esposa Ya tiene 70 Los viejos Saque esas pasiones Y a los jóvenes ¿No? Hay un Dios Que las puede sacar Amén Amén Podemos pararnos En esta tarde Decir Señor Yo antes fui esto Pero hoy día De que Dios Bajó a mí Y reconocí Lo que yo era Dios me cambió Amén Entonces me siento contento Amén 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 Porque ahora Yo no hago Lo que yo quiero Sino que hago Lo que Dios Me está guiando Amén 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 El poder de Dios Tenemos que llegar A experimentarnos No es tuyo Es de Dios Amén Amén Porque Dios Tiene autoridad Y el dijo En mi nombre Echaráis fuera A demonios Amén Pondréis las manos A los enfermos Y ellos sanarán Amén 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 Cegar Es cortar Todo lo que está Demande Amén Que Dios nos ayude Cuando tenemos Este tesoro En vaso De barro Para que la excelencia Del poder sea Del poder sea Del poder sea de Dios Y no de nosotros Tocándome el órgano Amén Aleluya Aleluya Entonces aquí en la tierra No habrá Hermano Usted dijo Segunda de Corintios 4.4 Y nos sale esa palabra Que usted Ah 4.7 Perdón Hermano Disculpe De todas maneras La 4 está bien buena Es la cita que estoy leyendo Pero la 4 Está buenísima En los cuales Dice El Dios de este siglo Segó el entendimiento De los incrédulos Amén Para que no le resplandezca La luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual Es la imagen Amén De Dios Amén Amén Porque todo creyente Aquí tiene que ser La imagen Amén 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 Pero tenemos este tesoro 4.7 En vaso de barro Amén Dios se está escondiendo Revelándose Amén Cuando Él se está revelando Se está escondiendo En nosotros Amén En vaso de barro Amén Y Él está trabajando Amén Amén Y cada vez que Él está trabajando Está revelándonos la palabra Amén Están viniendo cosas sucias A nosotros Y Él nos está rayendo La luz a la palabra Amén Y nos damos cuenta Que tenemos que vencerla Amén 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 Está viniendo y escondiéndose aquí en nosotros Para que cuando nosotros Le hablemos a otro Amén Lo que le hablemos Es porque tú no estás mintiendo Amén 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 Puedes decirle tú Yo antes mentía Pero hoy día no miento Amén Aunque quiero hacerlo Pero no puedo Amén Amén Hay un Dios que me lo impide Amén Y yo veo que Dios es grande Amén 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 Entonces creyentes Tienen que estar creyendo De esa manera Tienen que estar creyendo Hasta tarde Amén Que la palabra La predicación Está viniendo en poder Amén Nadie Eso es verdad Mi rey Como alguien va a reconocer Sus suciedades Su inmundismo Tienen que bajar Dios Amén Tienen que bajar La dinámica de Dios Amén Para hacerle ver Que ese hombre no es nada Y él tiene que darse cuenta Que la única manera Que sea libre Es que él lo confiese Amén Amén Entonces podemos aplicar La escritura Conoceréis la verdad Amén Y la verdad Os hará libre Amén Amén Oh Dios nos ayude Amén ¿Está contento? Sí Amén Amén Voy a leerle otra escritura más Anoté tres nomás Amén 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 Señor amado Amén Efesios 1 19 Sí Señor Amén 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 Así es Rey de la gloria Gracias por Dios Efesios 1 19 Y cuál La super Reminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Amén Amén ¿Cuánto dicen amén ahí? Amén Los que creemos Según la operación Del poder de su fuerza Amén Amén No podemos explicar nosotros El poder de su fuerza Amén Pero Dios lo hace Amén 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 La cual Operó en Cristo Amén 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 Y sentándole A su diestra Amén En los lugares celestiales Amén 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 Y Señor amado Gracias Sobre todo principado Amén Y autoridad Amén Y poder Amén Y señorío Amén Y sobre todo nombre Amén Que se nombra Amén No solo en este siglo Gracias Pero también en el venidero Amén 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 Porque no hay otro nombre De a los hombres En el cual podemos ser salvos Amén Y ese es Jesucristo Amén 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 Porque nadie puede poner Otro fundamento Amén En el cual está puesto Amén Y es Jesucristo Amén 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 Estamos contentos mi hermano Amén Amén Está contento Con que usted se bostizó En ese fundamento correcto Amén Se bostizó En ese nombre Que sobre todo nombre Amén Y en ese nombre Hay poder Amén Hay austeridad Amén Hay dominio Amén Amén Entonces si en ese nombre En ese nombre Hay austeridad Hay dominio Significa que en ese nombre Amén Yo puedo ir a orar ahora Amén Amén Gracias Padre Por su amor Aquí vengo Señor Y me presento a ti En el nombre de Jesucristo Amén Tú tienes poder Tú tienes poder Tú tienes poder Para sanarme Tú tienes poder Para sacar estos demonios Que me están gobernando Amén Mira estos demonios Han querido matar Tú puedes sacar Ese demonio De mí Amén Amén Mira este demonio Me quiere Que me vaya del lado Mi esposa Y la deje sola Ten piedad Mi rey Entonces Ay Que dije ahí Mi hermano Hay varios Tanto hermanas Como hermanos Que cuando le mete Ese diablo Quieren mandarse Abrirse Abrirse Amén Tú eres grande Rey de la gloria Cuando El tiempo dice Acérquese lo más posible No se aparte Amén Amén Acérquese Dice Ajustense la correa Acá préstese Son ovejas Si usted es apart El diablo La mete Unas palabras Para la novia Cristo El misterio De Dios Revelado Página 9 El antiguo Y el nuevo La página 13 Entonces Quiero decirle Esta tarde El poder de Dios Está trabajando Amén Que no lo veamos Es otra cosa Pero Dios Está trabajando Así que Todo hermano Y hermana Debe darle gracias Amén Y si a algún hermano Le gusta ver la cueca Todavía Es la carne Pero sería bueno Que fuera Esa carne La llevar ahí A Calvario Y ahí en el Calvario El poder Si todavía Le gusta ir a la fonda Y tomarse Una copita Dos copitas Tres copitas Le convenería Ir al Calvario Y allá Donde él fue Crucificado En el Golgota Puede haber sacado La cruz Los hombres Puede haber sacado Todo Pero ahí En esa roca Está dibujado Está dibujado El carácter De Jesucristo No se puede entrar Pero Dios Me permitió Mirar un buen rato En un atardecer Ahí en el Golgota Donde está todavía Esa imagen En la roca Quiero decirle Esta tarde Ahí en la roca Que es Cristo Podemos humillar Ahí en la roca En Cristo Podemos confesarle Nuestro deseo Amén Amén Oh Señor Quiero ser libre Mira he sido prisionera He sido prisionero Cuando digo Que he sido prisionero Significa que un hermano Está todavía Con el espíritu adentro Amén Está con el germen De vida adentro Con el germen De adulterio De robo De ladrón Lo que sea De margenio De hermano Póngale Lo que quiera Pero Dios Lo puede sacar Amén Porque Dios es real Amén Dios es poderoso Amén 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 Pero quiere que el creyente Usted y yo Reconozcamos Amén Que Dios puede hacer Amén 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 Y usted esta tarde Y silenciosamente Señor Cámbia Amén Amén Esta es la hora Que necesito Que ese demonio Sabe Amén 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 Si yo mañana Lo veo bailando Yo no me voy a escandalizar Si yo lo veo fumando No me voy a escandalizar Porque sé que un Lord No me voy a fumar Sé que Dios Tiene que cambiarlo Amén Sé que el Lord Estaba en medio del pecado Y quería vencer Pero no podía Amén Había algo Que lo retenía Si a usted todavía Le gusta tomar chicha En cacho Lo que sea Y bueno Vaya Pero espere Lo que Dios va a hacer Amén Dios quiere Que no te pierdas Dios no quiere Que pase la tribulación Dios quiere Que seas un Abraham Amén 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 Y Abraham Conversó Con el ángel Oh Dios Nos ayuda Vamos a ponernos De pie Amén 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 Cuanto desean Esta tarde Que yo saque Tú de adentro Amén Amén Dios está aquí Mi hermano Amén 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 Ore mi hermano Y mi hermana Amén 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 Aquí estoy Señor Amén Amén Rendido Al Calvario Amén Amén Donde todo mi saco De inmundicia Amén Que me queda en esta carne Amén Amén Te la entrego a ti Padre Amén 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 No quiero ser más esclavo Amén Amén Quiero que tú me traigas liberación Amén Amén Y la liberación puede llegar solamente A través del Espíritu Santo Amén 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 Señor Señor Libértame Amén Amén Yo quiero ser un ejemplo Padre Amén Amén Quiero ser un ejemplo de tu palabra Amén Amén Un ejemplo para mi vecino Amén Amén Un ejemplo en mi trabajo Amén Amén Un ejemplo en mi caminar Amén Amén Que nadie mañana me señale con el dedo Amén Que soy esto Que soy hipócrita Amén Que soy mujeriego Que soy ladrón Amén Yo no quiero que nadie me Me señalice con el dedo Amén Quiero que tú me cambies Señor Amén Y estamos aquí Padre Amén Para adorarte Amén Estamos aquí para bendecir tu nombre Amén Y estamos aquí para tener liberación Padre Sé que estos días son días de locura Padre Pero Señor Tú guiarás a tu pueblo Amén Tú guiarás a tus hijos Amén Tú guiarás a los que están afuera Amén Tu mano poderosa sea con ellos Padre Amén Oh te amamos Te bendecimos Amén Te damos la honra Amén Te damos la gloria Amén Te damos la alabanza Amén Porque tú tienes poder Padre Amén Poder para sanarme Amén Poder para cambiarme Amén Poder para echar fuera mi demonio Amén Tú eres un Dios poderoso Padre Amén Amén Yo tengo que reconocer Amén Que no he podido cambiar Amén Y me siento mal Señor Amén Pero Te doy gracias Amén Porque tu palabra ha bajado Amén Te doy gracias porque tu palabra me ha consolado Amén Te doy gracias porque tu palabra me ha discernido Amén Amén Y tu palabra es real Tu palabra es verdadera Amén Señor necesito de ti Padre Amén Necesito Padre Amén Amén Oh Padre Ven a mi corazón Amén Ven a mi alma Padre Amén 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 Rindámonos al Dios de la gloria Démosle toda la gloria a Él Toda la alabanza Aleluya Oh, te amamos, te bendecimos Gracias, gracias Aleluya 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 Gracias, gracias Señor Amado 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 Canto cantemos este corito que está tocando mi hermano gracias aleluya amén amén El poder de Dios bailar Todo el día El poder de Dios bailar Vivir y en sonreír La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar Con Jesús en ti esperanza habrá Vivir y sonreír La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar Con Jesús en ti esperanza habrá La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar El poder de Dios caerá Con Jesús en tu corazón El poder de Dios caerá Vivir y en sonreír En fe y caminar Con Jesús en ti esperanza habrá Vivir y sonreír La revelación de Dios La revelación de Dios está en tu corazón En fe y caminar Con Jesús en ti esperanza habrá Con Jesús en tu corazón Con Jesús en tu corazón Estamos contentos y agradecidos Con Jesús en tu corazón Estamos más que agradecidos Padre Porque tú has venido a hablarnos Señor Has venido a corregirnos Has venido a enderezarnos Has venido a enderezarnos Le damos gracia Porque estamos deseando Padre Que cada día tú entres más en nosotros Y te escondas en nosotros Y el poder de tu palabra Sea real Verdadero Seamos verdaderos creyentes No queremos ser creyentes Del pasado Y ser creyentes del futuro Queremos ser creyentes Del presente Y este presente Lo tenemos aquí nosotros Queremos vivir tu palabra Queremos darte gracias Por tu palabra Queremos darte gracias Por tu llamamiento Queremos darte las gracias Porque podemos reconocer Que sin ti no somos nada Amén Y aunque no estamos derrotados No lo estamos creyendo Tú nos darás la fuerza Para seguir peleando Desde el campo de batalla Le damos las gracias Por confirmar Estos médicos Confirmaron Que mi hermana Juanita No tenía nada Era que tú hiciste Tu obra maravillosa Padre Ahí estando esperando En el hospital Esperándose la atendida Padre Tú bajaste Tu poder Tu poder Bajó Padre Porque tú eres nuestro Gran sanador Amén 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 Amén, amén Oh, alabado sea tu nombre Abraza a tu hermano y a tu hermana Oh, aleluya Aleluya Gracias, gracias Gracias, gracias Amén, cantamos por esto mientras nos vamos saliendo Amén Gracias, gracias Amén Quiero más de ti Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!